Muy buenas Barbones, que tal, como estamos, aquí Uwaman el día de hoy, vamos a jugar con Diana en la midlane, actualmente uno de los mejores midlanes que hay en el juego junto con Anivia, entonces vamos a jugar con Diana y también, bueno, a ver, voy a estar practicando mucho más midlane, seguramente con el título del video algunos se asusten y ganó Uwaman ya no va a jugar jungla o algo así, porque yo creo que lo va a poner algo así, pero sigo voy a estar jugando jungla, pero ahora voy a tener una regla, voy a poner primero quiero piquear mid, o sea, mid primero y de secundario jungla, igual me van a mandar más de la mitad de los juegos a jungla porque hay muy poca gente que juega jungla, esa es la realidad, creo que es el rol con menos players que hay en el juego y bueno, mid es el de los que más tiene, entonces aunque yo piqué siempre primero mid, siempre me mandan a veces junglas, porque pues como yo juego ranked casi siempre, o sea, casi todas las veces, a menos que sea en el PBE, cuando es un cambio, que aún no está en el server oficial, pues eso es lo que hay en el solo kill en competitivo, no es como que yo escriba mid y ya gané, ¿sabes? que eso creo que se puede en la selección oculta, pero en el reclutamiento tampoco, ahí se elige por rol y eso, entonces, bueno la cosa es que estamos jugando Diana porque Diana ahora mismo está bastante fuerte, la estuve jugando ayer en directo y me gustó mucho el campeón, o sea, el campeón es cómodo oh dios, no fallé esos dos es que ahí por no, por querer tradearle y pegarle el daño al mismo tiempo, terminé fallando esos minions vamos a cuidarnos de popa porque trae esto, popi tengo que cuidar que no me, aquí lo que quiero hacer es farmear y pegarle con la cual al mismo tiempo, es lo que yo intento practicar con Diana, ¿ves? eso, farmeo el minion y además de eso lo pokeo siempre, o sea, es la idea además velco se está empujando poco, hay que esquivarle eso, aquí por ejemplo está el canon y ese minion entonces lo que yo voy a intentar va a ser no, no me salió ok, viene popi para acá eh, también tengo el escudo para lo mismo me ganamos bien no sé por qué no quiso entrar, la verdad, estaba ganadísimo pero esto aquí me acaba de dar un doble bujo y me acaba de solucionar la vida en mid aparte de que me dio la experiencia y todo yo consideraba que iba un poco mal en línea pues eso, la movilidad de Diana es absurda de hecho podría estafriciar la velco si quiero para obligarlo a jugar eh, atrás uy no, esto que hizo G, gente, miren, por eso digo que hay poca gente que juega jungla imagínate que ahí le hicimos el trade no, no, no me da bien tragar este torretazo eso es algo que aún me pasa con Diana que eh, sé hacer trades y todo pero con el torretazo ya lo arruiné eh, a veces me voy de paso con la E y me pasó muchas veces cuando la estuve jugando ayer que que me tiraba y sin querer me iba y me tragaba el torretazo porque como es tanta la la movilidad que ganas con esto ok ya me tiene miedo la la popi, ya no sé ok, no lo quiso pelear sí lo hizo, sí quiero aprovechar el red aquí Belko se está empujando indirectamente la línea solamente tengo que cuidarme que popi no me pegue un susto tu, 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 tu tu también el tema del last hit que lo he estado practicando el campeón es el de los que más me ha gustado midlane actualmente y siento que está bien en el meta además de que es como que de lo que más tengo medio practicado porque yo juego Silas, Irelia a mí también he jugado algunas Ranked con Irelia y suele ser como que lo que más uso voy a frisear yo creo que va a dar back no, me quiso hacer creer que iba a dar back para que empujara la línea esto a veces lo hacen unos eh que te dicen ah mira voy a dar back para que tú empujes toda la línea y que ya puedan farmear a gusto y que no sean gankeables pero oh dios aquí ya me va a empezar a rebotar la línea porque simplemente por por la torre y todo la torre empieza a hacer bastante daño aunque él sigue empujando me gusta mucho midlane también porque esta línea escala muy bien o sea y si te sabes mover como yo soy main jungla sé dónde va a estar el jungla por lo general ahora mismo no lo sé y no he guardeado cosa que debería estar haciendo guardiar un de este pero como estoy tan encerrado aquí y como que ya va a querer rebotar esto pues es difícil también que sea gankeado ¿no? obviamente hay veces que pues el jungla eh tiene mucho control en la partida pero pero por lo general es fácil predecir cuándo me cuándo te va a gankear sobre todo por la actitud que tiene el midlane es gracioso porque la mayoría de los ganks me doy cuenta solamente con ver al midlane ni siquiera con guard aquí ya va a empezar a rebotar entonces me conviene empujar me voy empujo esto voy a guardiar aquí este bush no es tan bueno debería guardiar por acá porque pues es poppy pero mira está en top puedo ir a top creo o es nivel nivel 4 ah vámonos creo que velcos va a empujar y ya me hace falta comprar vamos a comprar cosechador nocturno tenemos esto 850 creo que me voy a esperar a comprar la varita explosiva gente para tener los 40 de AP extra me convendría comprar las botas pero esquemas AP y completar el item core de Diana en early ya está tenemos un montón de daño tenemos un G también eh ahora mismo yo estoy practicando más midlane estamos en una cuenta que está platino 4 platino 3 más o menos entonces creo que ya está promo a platino 3 bueno no promo porque ya no hay promos pero creo que gano esta y sube entonces la idea es esa de voy a pelearle a este velcos ya bueno no porque hasta que no sepa donde está poppy en verdad se está quedando mucho el velcos eh y mi G es power farm prácticamente mira eso la velocidad con la que limpia esto o sea si quiero lo puedo mandar bajo torre ya y voy a ver si roto para bot donde está poppy poppy tiene que estar por aquí ayuda 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 creo que poppy está siendo el sapo mira ven es lo que digo esto de poder leer al jungla no lo han visto no lo han visto no ok tal vez si lo mato bien ok si buena G creo que mataba ahí a la miss fortune buena te salvas corre 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 ya no tengo nada a ver salió muy bien vámonos vámonos ya me voy ya me voy corran a la piña a la piña a la piña a la piña vámonos ah no hay piña corran bueno a ver el la R quería tirarla porque esto todavía como mecánicamente con el campeón no estoy tan seguro es que si no me equivoco puedes cancelar desplazamientos con la R por ejemplo la la ED bike no se pueden cancelar yo he visto que se cancelan habilidades con esta R entonces es cuestión de irlo viendo me voy a quedar para completar el oro gente creo lo malo es que el Belkostier me saca ahora aquí y bastante voy a limpiar con esto mira es que limpias de una Q los minions si te largas no me va a dar para comprar el cosechador ojalá pudiera ir al río y comprar agarrar unas piñitas pero si me encuentro la popi voy a morir entonces esto es un riesgo no hay nada no no hay nada será por la top aquí está en top aquí hay en top necesito esas para completar el cosechador nocturno aparte el Belkost ya empujó y creo que ya tiene la ulti si me va voy a intentar reventar el maldito no he dado back estoy siendo muy codicioso aquí voy por acá creo que puedo hacer R uy no está el Pyke corre tal vez no me quedé sin mana dios mío es que me quedé sin mana para hacer el combo de la R uy que mala suerte ay por qué no sigue el G si lo mataba ya lo mata pero se va a morir creo ok eso fue raro ah yo por querer quedarme al cosechador si hubiera tenido ER ahí estaba gente pero cuesta 40 de mana la E cuesta un montón es muchísimo mana lo que cuesta esto perdí minions un poco lamentable está bien me llevo el heraldo puedo tirarlo y me recupero con el oro está bien creo que ha sido ha sido un buen buen intercambio no 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 me quites tanto far we no no todavía no está nerfea la jungla todavía no gracias gracias cuando esté nerfea la jungla mira nada te voy a decir pero ahorita bueno tal vez sí porque como yo no soy el jungla ahora no sé si gasto flash y no tengo información de la pop quiero guardiar voy a hacer que me salga por aquí y me ganqué a ver tenemos el heraldo uy el velcos va a rotar aquí hay dos cosas o roto y tiro el heraldo voy a tirar el heraldo me da igual creo que van a ser el dragón entonces yo puedo cambiar el dragón por unas placas en mil si están haciendo el drag eso está bien porque a ver vamos a perder un dragón de vientos cosa que es un dragón que sinceramente no es la gran cosa y yo voy a sacar un montón de oro aquí así que en intercambio quedo contento de hecho y si tiro la primera torre si se fijan uy no creo que la cagué aquí no no la cagué la cagué la cagué me quedé de más creí que velcos se quedaría en la pelea mi equipo lo hizo bien nada mal nada mal vamos a top creo que podemos ganarle directo le pego la Q a ver le voy a tirar EW seguro para asegurar el daño pero bueno viene para acá no se fue saqué mucho oro ahí o sea me ferié prácticamente y el Yi también va feriado entre yo y Yi prácticamente desde el early sacamos demasiado oro tiramos la torre la torre la torre la torre vámonos de aquí gente yo preferí quedarme a tirar la torre espera ¿vendrá para acá? aquí voy a ser un minibite hacerle creer que estoy dando back en el arbusto no sé si va a intentar pegarme daño o algo ¿what? ¿en serio? uy que buena barrera amigo no ya no lo mato ok debí guardarme la Q o sea no sé le pegué todo el combo pero sinceramente me lo mitigó y mis costes de mana me han jugado en contra ¿qué voy a comprar por eso? ¿puedo comprar el Sonya o el brillo? en este caso yo creo que vamos a comprar es que el brillo me da el daño pero vamos a comprarnos esto y esto más velocidad de movimiento no me da mana ya el brillo entonces dice 700 brillo espada después de usar una habilidad tu próximo ataque recibo ya no te como ya no te da el mana obviamente es más barato pero vamos por el liche me mitigó el daño con el Sonya y le tiré el ignite también ojito ahí a ver a ver a ver yo ya he tirado mi torre entonces aquí yo ya me puedo dar el lujo de de empezar a buscar rotaciones más cómodo bueno canon pero quisiera comprar el Sonya ahora que lo pienso porque el Sonya te ayuda a hacer la jugada te tiras entre todos los enemigos tiras la R y el Sonya y ya con eso estás full voy para allá no me esperan de este ángulo no me esperan de este ángulo ay no corres acá corres acá corres acá no me esperaban de ese ángulo por eso quería entrar por ahí si entraba por aquí seguramente me podía tragar un stun o o simplemente iban a retroceder entonces si yo les llego por un ángulo en el que no tienen visión pues ya está los quebramos con la ulti por eso me gustó un montón ya se rindieron es que es un surrender bastante rápido pero bueno una partidita gente en la que van a estar viéndome más jugar midlane ahora como lo digo voy a estar practicando más este campeón me gusta un montón está muy fuerte en early en late ni se diga se acabó un poco rápido el video de hoy fue una partida bastante buena a mí me gustó y como lo digo Diana ahora mismo es de mis midlanes preferidos me lo paso muy bien jugando con ella voy a estar jugándola bastante más obviamente voy a seguir jugando jungla así que gente no se asusten va a seguir habiendo partidas de jungla que estoy seguro que Riot se va a terminar arrepintiendo porque lo que creo que va a pasar con la nueva jungla es que va a haber demasiados ganqueos para taxear experiencia de líneas ya que no sale tan rentable ahora farmear y me parece un poco gracioso que si más no recuerdo en parches antiguos habían dicho eso vamos a buffar la experiencia en algunos campamentos para incentivar que los junglas farmeen más y gankeen menos y ahora hacen todo lo contrario entonces bueno ya veremos que pasa y pues eso también estar atentos a mi instagram que actualmente estoy muy activo en esa red social para la gente que esté más interesada en cosas más cotidianas por ejemplo que me preguntan cuál es su setup muestra un poco lo que tengo en la pc donde grabo lo que estoy haciendo en el día mis mascotas pues si quieren ir allá y seguirme pues son totalmente bienvenidos vamos a hacer algo especial a los 50k que ya hicimos lo de la tarjeta entonces pienso hacer algo especial por los 50 mil seguidores creo que estamos en 40k ahora mismo entonces pues eso pueden ir a seguirme allá en instagram uaman16 y nada más gente gracias por haber visto este video no olvides dejar un like suscribirte y nos vemos hasta la próxima chao chau 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 chau